hola soy plastiadicto y este va a ser un vídeo revivo para el joker de mezcojo en su línea one to the collective bueno el joker classic como lo llaman ellos ahora entiendo por qué van a sacar otro joker bueno el empaque como siempre los mejores una casa bastante grande en este caso son unos colores un poco extraños no me gusta mucho el diseño de acá el logo viejo de ese bueno allí una jota acá con el corazón es un poco glossy bien chévere tenemos acá arriba dice de choker mezco cuando el colectivo arriba aguanto el colectivo el logo de la línea por lado tenemos nuevamente la jota las otras y me gustó como los colores no sé por esto tenemos varias imágenes de la figura en varias poses con accesorios y por otro lado tenemos la misma jota sabemos que esto es un slip cover así que lo quitamos para verlo en la caja y vemos que tiene una imagen diferente lo cual es chévere vamos a quitarlo y ponerlo por acá por ante exactamente lo mismo que el 5 ahora tenemos la puerta magnética que la habilidad tenemos de un lado derecho la figura con su acceso bien exhibida y el lado izquierdo como siempre o como ya se ha acostumbrado un arte en este caso muy muy chévere me gusta mucho este arte está bastante psicodélico a fíjense por esto también tiene la jota no me había fijado esto creo que es la única que tiene doble logo y acá está el blister fuera de la caja como siempre sabemos los blister normales de eco son negros son dobles también de doble blister de atrás transparente y viene generalmente con la pinza y el la bolsa y todas esas cosas que bueno ya saben acá está la figura fuera del empaque y la verdad que no soy tan chévere tampoco en vivo el traje queda un poco raro ya vamos a hablar de que exactamente lo que queda raro el traje el rostro está fantástico como por ahí es muy expresivo tiene ahí como en el cuello como color carne la pintura blanca el pelo está muy bien hecho verde con un sombrado negro el traje de tres piezas como ven acá tiene su chaleco con sus botones su corbata el pantalón está bien hecho eso sí igual los zapatos ver allí las agujetas muy bien como pueden ver este está de más fantástico que hay de la figura tienen sus medias de batman con los colores clásicos amarillo y negro y están increíbles también se ve muy bien junto con los zapatos como pueden ver allí los detalles del calzado está muy bien hecho y vamos a ver hasta dónde llega bueno llega hasta una media pierna hasta media pantorrilla no llega hasta arriba ahí se sienta la división con el dedo a ver si puede ver de qué colores la pierna no hay giro tampoco bueno volvamos a la figura hay alguna figura que no me gusta y me parece que se ve mal y es la chaqueta como pueden ver que queda como pequeña arriba en los hombros no sé me parece que no entra bien debería subir con un poco más pero no lo hace creo que queda como pequeña en ese aspecto parece como se ve como muy muñeco en realidad que es algo que me ha evitado mucho fíjense que el diseño original tiene una caballina larga que se ve mucho mejor no sé por qué lo cambiaron maldita sea lo que se deja con esa esta estaba bien hecha pero creo que está diseñada muy pequeña para el personaje por lo menos arriba la mía vino con un defecto vamos a sacar una vez este puño se sale con todo y articulación lastimosamente no sé cómo arreglarlo es decir que sale bastante normal y la idea de esto es quitar la chaqueta porque no la soporto se ve horrible y ya van a ver la diferencia que hace este pedazo de mierda me perdonan el lenguaje fantástica se ve ahora la figura que tiene forma parece una figura de mezco vamos a ver la chaqueta como comenté no está mal cosida está muy bien hecha lo único que es que los hombres son muy pequeños me parece y el cuello me gusta que fuera un poco más ancha total basura vamos a reponer la figura ok y ahora que tenemos una figura nuevamente decente vamos a continuar el detalle de la camisa es perfecto miren lo pequeña que son las líneas las hebras de la tela son imperceptibles tal cual como la ropa escala 11 la corbata muy bien hecha el ruedo de las mangas fíjense atrás inclusive se ve el nudo de la corbata bueno donde la corbata o sea que va por debajo del cuello y todo el detalle está le cuesta espectacular me gusta también el esculpido de los brazos muy bien no sé para ustedes pero para mí la figura cambió drásticamente para bien sin la chaqueta vamos ahora con la articulación la cabeza tiene un buen rango ya que está en un da doble bola con un pin como pueden ver el cuello la cabeza son una sola pieza pero se mueven bastante bien con mucha naturalidad y en verdad la articulación muy suave como pueden ver maneja facilidad es firme pero está buena los hombros suben 90 grados si 90 grados giran completamente porque la camisa es manga corta así que hay que ajustar la tela no hay giro en el bíceps podemos ver allí una pieza completa pero giran el hombro hay una articulación simple en el codo que llega a 90 grados que supongo que buena y también tiene giro en el codo giro también en la muñeca y inclinación porque está en un hinge y la hacen simple para que se vea bien y no tan contrastante con una doble articulación porque obviamente está hecha para tenerla sin la chaqueta en el torso tiene una arriba y una abajo la articulación es menor no es muy pronunciada como pueden ver el movimiento es algo limitado pequeño rango diría yo muy corto sin embargo tiene movimientos a todos lados el movimiento circular hacia adelante hacia atrás igual abajo va un poco hacia adelante y también gira por supuesto y al inclinar las dos articulaciones al usar las articulaciones tenemos un buen rango las piernas abren digamos que decentemente el pantalón obviamente restringe pero nada de otro mundo van bien hacia atrás tiene un giro en el muslo obviamente la pierna va hacia adelante vamos a subirla los 90 grados casi los 90 grados sin problemas hay una doble articulación en la rodilla vamos a acomodar vamos a ver lo de abajo y luego lo de arriba se ve un poco mejor y vamos hacia atrás vamos a ver el pie como ya vieron las medias bueno el pie baja sube y tiene inclinación en el tobillo la verdad que es una figura con más rango de articulación pero tiene la articulación necesaria y en su sitio la figura viene con dos cabezas esta es la neutra esta que viene en el empaque una sonrisa muy macabra los dientes muy bien hechos la boca muy bien pintada el interior de la boca todo el pelo las cejas igual que esta una risa aún más demoníaca todas muy bien hechas las cejas muy bien pintadas vamos a ver en detalle allí las cejas los ojos con el color verde el interior de la boca las orejas como color carne el sombreado del pelo del cabello todo muy bien ahora que estos rostros están fantásticos viene ahí el degrade de la piel y de la pintura y comparado con el otro tiene el cabello totalmente diferente obviamente uno más arreglado que el otro pero son ambos fantásticos esculpidos los ojos bien pintados las cejas los dientes son fantásticos la boca el interior de la boca también está muy bien hecho las orejas la verdad que están me gustan mucho estos rostros y para intercambiar lo sencillo es un solo movimiento como comenté lo único que tienen que tener cuidado es cuando lo vayan a meter ya que el ping es muy largo y también de no pisar el cuello con la cabeza lo que tienen que hacer es ponerlo desplazado hasta abajo y luego hundirlo ya como ustedes ya sienten que está la bola allí la figura viene con un par de puños cerrados dentro del empaque el único mano que vienen en par ya que además vienen individuales la mano izquierda que trae es una mano abierta con la palma totalmente extendida y los dedos separados viene con una mano derecha de gatillo una sola de gatillo muy mal y viene con una mano derecha para sostener una carta estas son todas las manos que trae la figura lo cual me parece que es la gran falla que tiene esta figura debe tener por lo menos otra mano derecha de gatillo para sostener las dos cosas al mismo tiempo no sé no me gusta mucho intercambiarla como bien es muy sencillo por lo menos si les viene bien la figura no hay que hacer mucha presión las manos son de goma suave así que entran bastante fácil y se conservan bien puestas allí la verdad que no hay riesgo de romperlas está muy bien esculpida parece un guante obviamente me gusta mucho el material me gusta el brillo miren la carta que bien se ve dentro de los dedos de ese guante los puños como ven tienen un pequeño sombrero negro está totalmente en morado gloss como si fueran un guante de cuero me gusta bastante el esculpido de estas manos adicionalmente esa que está acá como ven allí muy bien hecha ya la mostrar ahorita y esa sirve para un accesorio que vamos a ver en los momentos primero vemos la piel revólver está fantástico un tremendo esculpido pero ahí la textura del mango muy bien hecho la que está muy chévere igual arriba tiene unos puntos morados muy bien se ve el metal acá bastante chévere el tambor no gira mejor no tiene un poco más creada con eso y bueno entra en la única mano que tiene de gatillo que es la derecha es bastante malo que no tenga una izquierda también para poder sostener la carta y la pistola al mismo tiempo pero bueno es una gran falla que tiene la figura en mi opinión el otro accesorio que trae es este set de dientes que no están articulados tampoco trae uno solo bastante reducido el número accesorios obviamente por el traje el traje bastante complicado así que bueno yo creo que se compensa bien pero bueno por lo menos otra mano de gatillo por favor vamos a ver si esto sale aquí porque generalmente estas cosas no salen en cámara vamos a intentarlo bueno ahí quedó más o menos para esto es el asunto así que continuemos también trae como siempre todas las mezcos traen su base personalizada redonda esta está fantástica es un fondo morado mucho jajaja en verde con un pin allí para colocar el pie de la figura bueno cualquiera de los dos pies porque ambos vienen con un orificio vamos a ver si logro adivinar dónde está con no no queda ok está en el talón la idea está en el orificio primero en fin me gustan mucho estas bases quedan fantásticas y siempre vienen complementada con un brazo articulado en este caso articulado abajo en el medio y arriba aunque arriba está muy duro igual trae un tornillo acá pero no lo voy a forzar también gira y los trazos que también vinieron muy duras con el tornillo y que se puede acomodar pero bueno no las quiero romper trae su bolsa de mezco para los accesorios así está comparado con las versiones de ese figuart de joker y harley queen para la versión de y yo se hizo el juego se ven bastante bien juntas es la versión es de joker y harley queen de dc icos me parece que también se ven bastante bien juntas en este caso tenemos un punisher y un capitán américa de mezco de la misma línea guantó el collective y un batman y un flash del también mezco aguantó el collective y esta figura de joker queda bien con todas las líneas en general es una muy buena figura sufre un poco en el tema de los accesorios no es perfecta obviamente hablo de la figura sin la chaqueta porque la chaqueta es una total mierda la chaqueta hace que la figura se ve como un muñeco de resto a quitar la chaqueta funciona fantástico como ven es una figura que el rostro está perfectamente esculpido es una figura que es muy divertida porque como comenté el esculpido de rostro le da mucha personalidad le da mucha vistosidad a la figura le da mucho dinamismo queda bien con todas las líneas no no sé con cuál harley dejarla yo creo que mi favorita es esta de injustice la de mezclo me gusta mucho no la he preordenado no la he preordenado perdón los acciones que trae están bien hechos la pistola ambos rostros están bien también esculpidos me gustaron bastante aunque hubiese gustado un poco más serio como un hombre más bravo otra alternativa volamos al sol está muy bien hecho la pistola la carta también está muy bien hecha me gusta bastante que incluye la carta y esos dientes allí bueno por lo menos algo algo la figura en verdad me gustó bastante me gustó más obviamente sin la chaqueta es muy bien con todas las líneas que con varias que la quieras poner te va a funcionar como pudimos ver en las comparaciones y la verdad es que me demoré mucho en pedirla porque no estaba muy seguro la que quiero es esta versión que vi ahora en el salido con mi compas que está fantástica y ojalá que las cabezas sean un match para poder ponerle ambas cabezas a ambos y todo ese tipo de cosas de resto la figura me complace no es la mejor mezclo pero si estoy muy satisfecho con la figura muchas gracias por haber visto este vídeo por favor den like compártanle suscríbanse y si aún no me siguen en instagram ubíquenme como arroba plasti guión abajo adicto para más fotos de mis figuras y futuros reviews muchas gracias y hasta luego y aquí está comparado con la fuck ¡Gracias!